Muchísimas gracias, vamos a ver por inaugurado, tembóricamente, este edificio de gobierno con dinero y recursos del pueblo. Gracias a todos, a todos ustedes. El 8 de octubre del año 2010, autoridades de ese entonces inauguraron el edificio denominado de gobierno departamental, con un costo de 5 millones de quetzales. Dos años después, la Pastoral Social de las Dioses y de San Marcos y Acción Ciudadana han declarado al edificio de gobierno departamental como monumento nacional de la corrupción, debido a que el terremoto del pasado 7 de noviembre lo dejó inhabitable, por lo que las organizaciones aducen que existe mala construcción. Se evidencia lo perjudicial que es la corrupción, la gobernación departamental es un monumento a la corrupción, y por eso venimos para evidenciar esto. Y comenzamos así también una semana en la cual se conmemora el 9 de diciembre, el día en contra de la corrupción. Y Acción Ciudadana lo menos que puede hacer es solidarizarnos con el pueblo marquense sufrido por daño natural, pero sobre todo por la corrupción de las autoridades. Esperamos que no quede impune y que se haga la investigación lo más objetiva posible para que esto no quede en impunidad. Para los representantes de la pastoral social es solo una muestra de la corrupción que existe y que es una vergüenza para el departamento de San Marcos. Declaramos este edificio de gobernación como monumento nacional a la corrupción. Es una vergüenza digamos que se inviertan 5 millones de quetzales por ejemplo, y que este proyecto tenga una vida útil de año 3 meses, año 4 meses. Es decir, digamos, son más de 300 mil quetzales por mes que se han ido a la basura, porque este proyecto, este edificio es inevitable, es un peligro para cualquiera que pueda estar ahí dentro del edificio, inclusive fuera del edificio. Según los representantes de las organizaciones sociales, continuarán presionando ante los entes responsables de las investigaciones, y que se pueda dilucidar a los responsables de la mala construcción. Información de la Noticias, Canal 22.